Interrumpimos este semi-retiro para hablar de una película bien pinchechida. Bienvenidos a Alta Definición Episodio 40. Y este episodio lo hago con mucha emoción porque quiero platicarles de una película que, en mi muy humilde opinión, es muy interesante y que probablemente también a ti te parezca interesante si te gustan Stranger Things y eso. Me refiero a la entretenida, inquietante y ñañarosa historias de miedo para contar en la oscuridad. Este filme nos cuenta la historia de Stella, Augie y Chuck, un grupo de amigos que viven en un pueblito de Pensilvania, Estados Unidos, allá por el año de 1968. Pues resulta que la noche del Halloween se les ocurre ir a un caserón abandonado para contar historias de terror. Pero, como ya sabemos, nunca debemos de subestimar lo que uno se puede encontrar en una casa abandonada y mucho menos en la noche de brujas. Esta película se basa en una serie de libros bien pinche populares allá en los años 80s y 90s en los Estados Unidos. Y esto es precisamente lo que tiene confundidos a los norteamericanos que no saben a ciencia cierta, se adoran la película o se sienten decepcionados. Y para todos aquellos que no hemos tenido contacto con esos legendarios libros, esto no debería ser ningún problema para disfrutar la película. Pero no es así. ¿Por qué? Porque las historias que tienen que ver con los monstruos se encuentran en una sola escena y su duración es muy cortita. Y todo esto tiene cierta justificación que, erónicamente, tiene su origen en los libros. Y es que si consultamos las historias originales, estas tienen una extensión de una página. De ahí que los monstruos, aunque muy pinche grotescos, salgan tan poquitos. Mucha gente piensa que, al igual que los libros, esta película es una antología o compilación de historias de miedo, pero en realidad no lo es. El ejemplo perfecto de una antología de historias de terror en una película sería Trick or Treat, donde cinco historias independientes funcionan a manera de cortometraje, teniendo en común haber ocurrido en la misma ciudad la misma noche de Halloween, así como la presencia de un niñito vestido de calabaza. Y si no han visto mi reseña, véanla, acá les dejo el link. El caso es que Historias de Miedo no es una antología. No son historias independientes que funcionan como cortometrajes aislados. Historias de Miedo es la historia de un grupo de adolescentes que son víctimas de sus circunstancias familiares, como pueden ser el abandono, la sobreprotección, la negligencia y hasta el racismo. Obviamente, Del Toro decidió concentrarse en la historia de estos chicos para tener un vínculo más emocional con la película. Esta es la gran razón por la que los fanáticos de los libros se sienten decepcionados, ya que en los libros el grupo de amigos no existe y por lo tanto las historias no se conectan. Es obvio que para poder hacerle justicia a la antología de libros de historias de miedo, el mejor formato para dar el salto a las pantallas hubiera sido una serie de televisión. Aunque debemos reconocer que tomar uno de estos cinco relatos y construir una historia sólida de una hora y media también tiene bastante mérito. Hay que reconocer también que Guillermo Del Toro es muy bueno en eso del diseño de sus criaturas y esta película no es la excepción. Sin embargo, en esta ocasión el crédito no es exclusivo de Del Toro, pues el diseño original de estas criaturas se le debe al ilustrador del libro Stephen Gammell. Las imágenes de Gammell son tan tenebrosas que hasta el día de hoy se discute si el libro da miedo por sus historias o por sus ilustraciones. El hecho es que es un acierto que la película se haya esforzado en recrear estas imágenes y es que aunque la historia original de la película es muy buena, no podemos negar que cada vez que sale uno de estos monstruos se nos acelera el pulso, haciendo estos momentos lo mejor de la película. Si hablamos de escenas bien logradas, también debemos darle crédito a su director André Uvredal, mejor conocido por la película La Autopsia de Jane Doe, película bastante interesante que si no la han visto se las recomiendo. El asunto es que el señor Uvredal sabe dirigir escenas de suspenso y lo que más me llama la atención es que no es ese terror violento y sangriento y aún así genera inquietud o pánico. Y aunque mucha gente se decepciona por no encontrar las toneladas de sangre y violencia a la que esta generación están acostumbrados, lo cierto es que al no ser un filme tan agresivo se convierte en una película de miedo para jóvenes. Como lo oyen, esta es una película de terror familiar, ideal para salir de noche y pasarse a tomar una malteada al McDonald's. Así que si tienes un puberto a tu lado de entre 11 y 15 años no esperes más. Llévatelo al cine que estoy seguro que se van a pasar un muy buen rato juntos. Muchos críticos señalan que la fórmula de un grupo de chicos que se enfrenta a una fuerza sobrenatural es algo que ya hemos visto en Stranger Things o en ESO. Tal vez esta sea la razón por la que historias de miedo pudiera tener menos impacto. Yo espero que no sea así porque la verdad sea dicha, en la adolescencia por lo general siempre andamos en manada. Así que en lugar de llamarla una fórmula desgastada, yo la llamaría una historia clásica. Lo interesante es ver qué es lo que le pasa a este grupo de amigos y cómo resuelven sus conflictos. Otra de las razones por las que se pudiera reducir la popularidad de esta película es que tanto Stranger Things como ESO están ubicadas en los años 80's, lo que le hace cosquillitas en el huesito de la nostalgia a muchos treintañeros y cuarentañeros. Pero historias de miedo va mucho más allá del homenaje a una época como Stranger Things o de mostrarles a un monstruo que se divierte utilizando tus propios miedos. Historias de miedo se ubica en los años 60's por una razón. 1968 y el año 2019 son años muy parecidos, donde nuestros líderes políticos generan desconfianza y donde los crímenes de odio son parte de una realidad cotidiana aterrorizante. La película sugiere que el origen de tanto recelo y polarización se debe a la desinformación, ya sea por la manipulación o por el exceso de información. Pero en ambos casos se provocan rumores, chismes y suposiciones que pueden acabar con carreras, reputaciones y hasta la misma vida de algunas personas. Y es precisamente este el gran valor de la película, el enseñarnos el poder de las historias, ya sean ficticias o verdaderas, ya sea que te la haya contado el vecino o la hayas visto en las redes sociales. Toda historia tiene la capacidad de destruir, pero también tiene el mismo poder de inspirar, reconciliar o apaciguar toda clase de problemas, desde un corazón roto hasta un gobierno corrupto. En fin, yo le voy a dar a historias de miedo para contar en la oscuridad 8 palomitas e insisto que es la mejor forma de comenzar la temporada de Halloween Día de Muertos de 2019 que este año, además de historias de miedo, nos trae ESO, Capítulo 2 y Joker. Adiós. Gracias. 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 Gracias.